El expresidente Vicente Fox Quesada reapareció para criticar la estrategia del gobierno federal para aplanar la curva de contagios provocados por el COVID-19 y dijo que no se está aplanando nada. A través de su cuenta oficial de Twitter, Fox Quesada dijo, y por cierto en los hechos no veo ninguna curva aplanada en México. Antes, el ex hispanista cuestionó que dónde había quedado la declaración insistente de que solamente habría 6.000 muertos en México y preguntó qué pasó y lo que falta. Informó Isaac Pérez.